Amrut, Laya Enseñanzas, sobre el estado sin estado Discursos, sobre Dasbob Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj Enseñanza 12 La búsqueda, de Dios Atenta, la audiencia El conocimiento puro, que es tan simple que puede comprenderlo un niño, está contenido, en la conversación entre el gurú, y su discípulo. Dasbob. Capítulo 8, Sección 1, Verso 1 Una vida entera no será suficiente, para una búsqueda en las escrituras. Todo lo que los sabios y santos han expuesto, os lo diré muy brevemente. Escuchad atentamente. Si queréis investigar sobre quién es el Dios más grande, tendréis que encontrar a ese Dios. No es posible llegar a una decisión, apoyándoos sólo, en la fuerza de vuestra opinión. Tampoco es posible llegar a una decisión, después de leer todas las escrituras. De esta manera, por las opiniones o la lectura de todas las escrituras, sólo surgen dudas, en cuanto a qué lugar sagrado, es el más sagrado. En el elogio o reconocimiento, de la deidad llamada Haganat, se dice que si uno no va a Haganat, a por el Darsan, o la bendición, su vida está totalmente perdida. ¿Qué hacer acaso, en tales situaciones? ¿Hay un solo ser humano, que haya acaso visitado todos los lugares sagrados del mundo? Todos estos diferentes lugares sagrados, penitencias, caridades, etc., son por causa, de conocer solamente al único Dios. Todos estos esfuerzos tenaces, son para conocer a Dios. Hay muchos sismos, y muchas opiniones diferentes, sobre este Dios. ¿Quién es acaso este Dios, y cómo encontrarle? Hay muchos métodos de culto, vigentes, en este mundo. Cada hombre, mantiene su mente, firme, en el método que le agrada. Hay numerosos dioses, y los devotos se adhieren a su Dios, de acuerdo con su propia voluntad. Cuando uno, toma en consideración todo esto, no puede decidir, quién es el Dios real. Bhagavan, Sri Krishna, ha dicho en el capítulo 10 de la Bhagavad Gita, que aquellos que no meditan sobre esta situación, son como animales. Las escrituras y los hombres instruidos, no han llegado a una decisión, en cuanto a quién es el Dios real. En las tradiciones, hay conclusiones contradictorias, y si una tradición es aceptable para las gentes, se adhieren a ella, con gran orgullo. Las gentes andan ofuscadas, con una multitud de dioses, debido a este tipo de situación. Según ellos, la grandeza de Dios, está en el hecho, de que Dios no puede ser encontrado. Hay muchos, que han resuelto, que no encontrarán a Dios, y por consiguiente, para ellos, Dios ha permanecido inaccesible. ¿Cuál es acaso entonces, el propósito de todos esos esfuerzos, yogas, y sacrificios? Si uno puede encontrar realmente a Dios, entonces se plantea el problema, de qué debe hacer uno, para encontrarle. Pero antes de plantear una pregunta como esta, uno debe saber al menos, a qué Dios llamar. En la vida cotidiana, primero se debe identificar un objeto, y después preguntar por los detalles sobre él. Ahí también, en el caso de Dios, primero debemos preguntar cómo conocerle. Ahora voy a deciros, a quién debemos llamar Dios. Dios no es el ídolo que hay en el templo, sino el que maneja los asuntos de todo el mundo. Al que sostiene la actividad de la totalidad del mundo, al que es el hacedor de todo, y que es omnipotente, se le llama Dios. Él, hace todas las acciones, como mover las pestañas, ver a través de los ojos, etc. Lo móvil, significa eso a cuyo través, él se mueve. Y lo inmóvil, significa eso a cuyo través, él yace durmiente. A él, debe la luna su frescor, y el sol su brillo. Es él, quien goza de toda esta grandeza. Este cuerpo, es perecedero, y esto significa, que este cuerpo no es Dios, pero Dios reside en el cuerpo. Así pues, mientras Dios está en este cuerpo, sólo hasta entonces hay gloria. Cuando duerme, ello implica que él descansa, y entonces todo el mundo desaparece. Cuando la conciencia bulle, entonces se produce el viento, o bayú. Cuando el viento fricciona, entonces se forman la luz y el fuego. Todos estos elementos, se originan a través de él, y sólo después, reciben diferentes nombres, tales como el sol, el aire, etc. Esto significa, que somos nosotros, quienes hemos dado naturaleza, a los diferentes nombres. De hecho, no hay ningún oriente, ningún occidente, ningún arriba, ni ningún abajo. Todos estos, son nombres que nosotros hemos concebido, por nuestra conciencia. Es Dios, quien ha creado lo grosero, lo sutil, y lo causal. Se dice, que un árbol salió del ombligo del dios Vishnu, y que entonces el dios Vishnu comenzó a caminar. Esto simboliza, que Vishnu es la conciencia interior, o antakarana, el sí mismo manifestado, y que entonces nació Brahma, o el intelecto. Incluso después de hacer todo esto, el, Brahmán, es, sin miembros, o partes. Por ejemplo, en el sueño, camináis cientos de millas. ¿Acaso camináis en el sueño, con estos pies? Incluso Brahma Leva, etc., no conoce a este dios. Esto significa, que la conciencia, el intelecto, o la ignorancia, no conoce a este dios. También significa, que no pueden conocerle nunca. Pero los santos saben cómo opera él, como el Brahmán crea. Por lo tanto, refugiándose en los santos, uno puede conocerle. Hay esta conciencia vital, o Chaitanya. Cuando esta conciencia bulle, se crea el aire. Bayu, o el viento, es la conciencia. Todos estos elementos, fuego, luz, aire, viento, agua, etc., se originan en él. Nacen de la forma, de la existencia, conciencia, y felicidad, que viene de Brahmán. La energía de Bayu, viento, ha devenido el sol, es decir, el fuego. Y el frescor de Bayu, ha devenido el agua. Pero todo, es conciencia. Esta tierra, ha venido al ser, con la ayuda del fuego y del agua. Y de esta tierra, nacen los seres. Nosotros edificamos un templo, e instalamos en él un ídolo de Dios. Entonces creemos que el ídolo tiene algún poder. Por lo tanto, nos inclinamos ante ese Dios. En realidad, Dios reside en el templo que es la forma del cuerpo. La conciencia vital que existe en el cuerpo, es Dios. En la Bhagavad Gita, Sri Krishna dice a Arjuna, Yo vivo en el corazón de todos los seres. A lo que cada ser llama yo, ese yo soy, es, mí mismo. Abandona todos tus otros deberes, y refúgiate en mí, que resido en el corazón de todo. Yo no soy este cuerpo grosero. También dice a Arjuna, si vas a aquellos que me conocen, o aquellos a quienes se toma o considera, como de mi naturaleza, me encontrarás. Chaitanya, la conciencia vital, es Dios. Para el que la adora, para el que adora, a la conciencia vital, o Chaitanya, es fácil encontrar a Dios. La creación de Dios, es esta tierra. Pero las gentes que no han recibido ningún conocimiento del Sadguru, adoran a cosas tales, como malera, piedra, etc., las cuales son creadas del seno de esta tierra. Dios, es imperecedero, y las gentes toman como Dios, cosas perecederas. Las gentes están inmersas en la ignorancia, por eso cuando se prosternan, se prosternan solo ante sí mismos. El creador, es diferente de lo que es creado. El santo Tukaram, ha dicho que incluso un hombre instruido que expone los libros mitológicos, etc., no sabe nada de sí mismo, no sabe quién es. Eso que hace conocido lo que es desconocido, se llama conocimiento. Si uno lleva a cabo una indagación introspectiva, se comprenderá a sí mismo y a toda la creación. Pero uno, no se atreve a indagar nunca. Puesto que uno, no ha tratado de comprender a Dios, no puede encontrarle. Abidya, significa literalmente, no conocimiento, es decir, ignorancia. Es un pensamiento perverso, aceptar como verdadero este mundo, y después pensar en Dios. Eso se debe a Abidya. Un hombre sabio, piensa diferentemente. El que ve, y lo visto, son dos entidades. De aquí, que la Shruti, o los Vedas, diga que lo visto, es Maya. Que el Vedor, o el que ve, es el sí mismo. Y que, él, la realidad final, es más allá de lo real y lo irreal. Él, la realidad final, es para Madman, es decir, para Meswara, el ser supremo, que es más allá del Dios perecedero. El mundo, no es verdadero. El sí mismo, es verdadero. El que es antes de estos dos, es para Madman. Solo a él, a la realidad, ha de llamársele Dios. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el cielo, etc., no son Dios. Las gentes que dicen, Dios vino, y se fue. Dios nació, y murió. Están engañados, y su engaño no tiene límite. ¿Cómo es posible que Dios, que no tiene nacimiento ni muerte, ni tampoco el conocimiento de ello, y que es más allá del nacimiento y la muerte, acaso nazca o muera? El nacimiento y la muerte, son características del cuerpo. El hambre y la sed, son características del prana, o el soplo. El placer y el dolor, son características de la mente. Vosotros sois Dios, y sois más allá, de estas seis características. Sois más allá, del nacimiento y la muerte, del placer y el dolor, y del hambre y la sed. El mundo grosero, tiene que perecer. El cuerpo, también es perecedero. Todo lo que se imagina, es el mundo. Cuando no hay la más mínima sensación de separación entre vosotros y Dios, entonces vosotros sois eso, el, Dios, la realidad final. Aquí, no hay absolutamente ninguna imaginación. No hay ninguna sensación como, yo soy Dios. No hay ninguna sensación como, yo soy Shiva. Algunos dicen, que como el hacedor puede ser encontrado en la acción, así también el sí mismo puede ser encontrado en este mundo. Los dualistas, hacen la siguiente afirmación, este mundo ha salido del Graman, vive solo por su virtud, y así este mundo debe estar residiendo solo en el Graman. Esta es la razón de que el dualismo, del Graman y Maya, se mantenga. Ni el Graman ni Maya, tienen comienzo. Maya, la ilusión, ha sido creada del Graman. Sin embargo, tan pronto como Maya se acerca al Graman, desaparece. Si uno dice que el mundo entra o desaparece en el Graman, entonces el Graman tendría un agujero en él. Pero no es así. No hay ningún rastro del mundo, en el Graman. Esta Maya, o ilusión, aparece en el Graman, pero no está en el Graman. Es como la aparición de un reflejo, en un espejo. Vosotros podéis decir, que vuestros vestidos son secados por el sol, pero el sol no viene a secarlos para vosotros. Hay un centenar de vasijas llenas de agua en una terraza, y hay un centenar de reflejos del sol. ¿Significa acaso eso que hay un centenar de soles? Así pues, incluso cuando el sol, en la forma de cientos de rayos, sé que vuestros vestidos, nunca será atrapado en los vestidos. De la misma manera, incluso si el sí mismo está en el cuerpo, y está haciendo todas las acciones, sin embargo no está en las acciones. Si miráis dentro de vuestro sí mismo interior, le encontraréis en vuestro propio corazón. Conocerle, es el estado de liberación, de liberación de la malla o de la ilusión.